Desmantelada, una banda que extorsionaba a clientes que contactaban con mujeres para tener encuentros sexuales. Hay cinco detenidos. Son las chicas que se anunciaban como prostitutas sacando del cajero el dinero que acababan de extorsionar a los clientes. La cita nunca llegaba a producirse, pero los hombres que habían pactado los encuentros acababan pagando por miedo a que les delataran. Por temor a que esa información se pudiese filtrar a su entorno, lo que hacían era abonar grandes cantidades de dinero. Los delincuentes sabían cómo se llamaban y dónde vivían, manejaban su información personal y no paraban de hacerles chantaje hasta que dejaban sus cuentas a cero. Amanazándole con el envío de sicarios que iban a destruir su vida porque bien sabían dónde vivían, sabían todos sus datos, trabajo, familiares. Pero una víctima se atrevió a denunciar la extorsión en el cuartel de San Juan, en Alicante. Empezaron a investigar y descubrieron que se trataba de una banda organizada, formada por tres mujeres de origen sudamericano y dos hombres. Que contaban con numerosas cuentas bancarias, además utilizaban muchísimos números de teléfono. El Cabecilla es un portugués afincado en La Coruña, todos con antecedentes por hechos similares.